Y en un hecho que aún no ha sido esclarecido por parte de las autoridades, fue encontrado al interior de una vivienda en la colonia La Cima 4, el cuerpo sin vida de un hombre de entre 25 y 30 años de edad. Vecinos reportaron que escucharon un disparo y que hubo un incendio al interior de la vivienda. El cadáver fue trasladado a medicina legal para detectar la causa de la muerte, mientras continúan las investigaciones.